Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Jera, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Vamos a hacer un pronóstico ahora de la pelea de Jurior Kijamboa y Devin Haney. Una pelea que, pudiéramos decir de una forma festinada, va a ganar Devin Haney, pero no tan rápido. No tan rápido porque Devin Haney nos debe todavía una prueba. Así como Rean García nos debe la prueba que viene contra Luke Campbell, Haney nos debe también una demostración para creer, para pensar que forma parte de la élite. Una cosa es que veamos al guerrero en su potencial, en las habilidades que posee. Lo otro es verlo cuando suena la campana contra un rival importante. Y no cabe duda de que, a pesar que tiene 39, 38 años, va a cumplir 39, Gamboa es el rival más importante que ha enfrentado Devin Haney hasta este momento. Supuestamente Gamboa es el gatekeeper, el hombre que tiene en la puerta la llave para que Devin Haney pase hacia peleas superiores. Así como fue el hombre también gatekeeper de Gervonta Davis antes de su primera pelea de pay-per-view contra Leo Santa Cruz. Desde un punto de vista de mercado, la presión está del lado de Devin Haney. Devin Haney ha visto cómo Teófimo López y Gervonta Davis se han elevado a los ojos del fanático, a los ojos del deporte y del boxeo, al vencer a dos legítimos contrincantes, al vencer al que para muchos era el mejor libra por libra hasta ese momento, Basil Lomachenko, y a otro guerrero campeón en cuatro divisiones incuestionable, como Leo Santa Cruz. Gamboa fue algo grande, algo grande. Yo ayer en la conferencia de prensa con Eddie Hearn, el manager de Devin Haney, decía que Gamboa en su momento era Lomachenko antes de Lomachenko, porque hay que recordar 2008, 2009, 2010, sobre todo en 2010 cuando él vence a Orlando Salido, ese Salido que después le ganaría a Lomachenko, un Salido que estaba en mejores condiciones aún para sumar la faja de la AMB y la faja de la federación. Era campeón con dos fajas y no fue más porque Bob Aron fue demorando la pelea contra Juan Manuel López, una pelea que nunca llegó a darse. Si este combate se hubiera dado en ese momento, soñando un poquito, si este combate hubiera tenido lugar en el 2009, 2010, 2011, yo les digo, Gamboa con los ojos cerrados. Gamboa era muy grande. Nadie tenía en ese momento la explosividad, la inteligencia, los movimientos, el instinto que tenía Yuri Orkis Gamboa, mientras estuvo también con el profesor Ismael Salas. Pero yo creo que Gamboa cometió dos grandes errores, como siempre les he dicho. Primero, alejarse de Torran, que tenía una hoja de ruta muy bien calculada para Gamboa. Y segundo, alejarse de Ismael Salas, que es un gran entrenador. Dicho esto, yo creo que el declive de Gamboa comienza en el 2013 y sobre todo cuando empieza a pelear contra Terence Crawford y otros guerreros. Pero incluso con Crawford, que le superaba en estatura, que le superaba el alcance, que estaba en mejor peso en ese momento, en las 135 libras, cuando Gamboa era realmente un 126, los primeros cinco rounds los gana Gamboa. Y en el quinto estremece de una forma tremenda Crawford, hasta que éste cambia de posición a la zurda y Gamboa ya no encuentra un plan B para ganarle a Terence Crawford. A partir de ahí, ha sido altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Pero no cabe duda de que Gamboa, en su última pelea contra Davis, si bien la pierde por completo, también demuestra su corazón. Podemos criticar muchas cosas de Gamboa, pero no se puede poner en duda su corazón de guerrero y su capacidad para resistir dolor. Porque desde el segundo asalto tuvo una lesión en el pie, pudo haberse bajado del ring y sin embargo decidió continuar hasta el round 12. La gente va a estar mirando, la gente va a comparar esta pelea y la gente va a comparar sobre todo a Haney con Davis. Y no solamente si le gana, cómo le gana. Haney está obligado a hacer una declaración de principios. Está obligado no solamente a ganar por puntos. Yo sí digo que está obligado a ganar por knockout. Y creo que lo puede hacer. Creo que lo puede hacer porque por mucho que ha entrenado Gamboa, por mucho que es un hombre muy serio cuando entra en un campamento y muy comprometido, el tiempo no pasa por gusto. Y si la edad madura es buena para el peso máximo, para el crucero, donde vemos muchos pesados que con 40 años todavía son muy buenos pesados. O en la UFC, yo les ponía hace poco el ejemplo de Robert Teixeira con 41, Fabricio Verdun, etc. En el boxeo, en las divisiones chiquitas, la edad es un problema. Porque la edad traba parejado, pérdida de velocidad, pérdida de habilidad, pérdida de instinto. Lo que pasa es que todavía el colmillo de Gamboa está ahí. La experiencia está ahí y eso puede convertirse en un problema para David Haney. Dicho esto, mi pronóstico es que gana David Haney por knockout. Si David Haney no le gana por knockout o pierde contra Gamboa, el retroceso va a ser enorme, enorme. Y la inversión hecha por Eddie Haney en este chico habrá sido por gusto. Así todo es la vieja y clásica batalla entre la juventud y la experiencia entre el joven león y el viejo guerrero. Así que a disfrutar de esta pelea entre Yoreuco y Gamboa porque pase lo que pase, Gamboa siempre da espectáculo y le va a exigir hasta la última bota a David Haney. Soy Jorge Ebro para Cerear unos Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande.